Frenadeso Noticias varias veces, hay corrupción en los magistrados de tribunales superiores y hay corrupción de jueces. Esa es una realidad. Se venden fallos, se compran sentencias y no hay justicia. Hay dos Panamá. El del pobre, que apenas es detenido por un delito, va directo a la joya, expreso a la joya y se le aplica con rigurosidad el sistema penal, el inquisitivo o el penal acusatorio. Y no es que no haya que castigar al pobre que delinque, no se trata de eso. Tiene que cumplirla en la sociedad. Pero de igual manera, tiene que castigarse a los ricos de cuello blanco, que no roban una cartera, que roban miles de millones de la plata del pueblo. Pero además, esos ricos de cuello blanco, en su inmensa mayoría, no pisan las cárceles. Algunos se le ordenan detención por los fiscales. Lo tienen en los cuarteles de la oficina de los comisionados. Le dan las comodidades de visita todo el día. Y cuando van a la cárcel, ellos van a hacer un penthouse. Porque la información que se maneja de Moncada Luna y ahora de Pipo Bírsi, es que tiene una cama quinsa, tiene un televisor de 62 pulgadas, comisionada la policía van y lo visitan de noche. La familia no tiene que ponerse suete morado ni amarillo de la familia pobre. Las mujeres de los ricos no tienen que abusarse para que la vean las custodias, como le pasa a la madre del hijo de la cocinera, sino que tienen paso expedito en las cárceles de lujo. El robo no es nuevo. Son la misma familia que desde 1903 vendieron el país y se han hecho millonarios a costa del erario público, de las tierras del Estado y de los impuestos que pagamos los pobres. Desde 1903 esa corrupción es permanente. Pero ahora, en los últimos años, robaron, pero miles de millones de dólares de las obras de construcción, de las comidas secas, del presupuesto de educación, del presupuesto de salud, del presupuesto social, de los impuestos que pagamos. ¿Quiénes pagan impuestos? Los obreros, la llamada clase media, que también trabaja y le descuentan, pero los ricos pagan casi nada impuesto. Pero además, que no pagan, cuando llegan a gobernar, se roban lo que pagamos nosotros. Y así fue el escándalo de Finmecánica, donde está vinculado José Raúl Mulino, ministro de Seguridad del gobierno de Martinelli, con los radares, helicópteros y lancha. Y así es el caso de Riego de Donocí, donde se robaron la plata y no pusieron un bloque en el que está vinculado Pipo Virsi. Y así es el caso de Debrez, y así es el caso de Ciudad Hospitalaria, y así son todos los casos que han sonado. De Panamapaper, del espacio, el Estado mafioso que montaron para lavar la plata del pueblo, para esconderla en empresas ochor, para que no se suepa dónde está lo que se robaron. Y están involucrados gran parte de los 115 ultramillonarios dueños del país, que son dueños de los medios de comunicación, que son dueños de los bancos, que son dueños de las inversoras, constructoras, de los hoteles, que son dueños de todo, del sistema bancario, de los partidos políticos, son dueños también. Y están involucrados miembros de los partidos políticos de alta jerarquía, como del PRD, como del cambio democrático, como el del ardufismo o panameñismo, como los del Partido Popular o los del Molirena. Y están siendo sacados los nombres y apellidos de los Orillá, de los Bírcil, de los Quelquellé, de los Saimalos, de los Mota, de los Betés, de los Bayarinos Galindo, de los Martinelli, de los Alemanes, de la grande firma de abogados, como Arisa, Morgan y Morgan, y todas las demás que se conocen en este país. Están embarrados todos. Y se han robado entre todos. Se calcula que arriba de cuatro mil millones de dólares. Con cuatro mil millones de dólares se puede hacer una línea del metro para que tengamos idea de cuántos se han robado. Pero cuando se empieza a investigar por parte del Ministerio Público a los ladrones de cuello blanco, políticos, empresarios, banqueros y a las grandes familias dueñas del país, entonces hay un terror de Estado. porque ellos tienen magistrados de los nueve que están sentados aquí, como tienen magistrados de los tribunales superiores, como tienen jueces de circuitos y municipales, para cuando el expediente llegue ahí, ellos se sientan para que no se siga instigando nada. Y cuando hay un recurso que resolver un incidente o cualquier otro, una apelación, entonces ellos fallan. Fallan. Que no se cumplió con el procedimiento, que no se cumplió el debido proceso y por ende que no se cumplió el debido proceso. El presidente del Ministerio Público se queda con los millones, queda libre y nosotros tenemos que seguir pagando impuestos para que ellos sigan robando. Ellos piensan que este pueblo les soporta eso y más. Ellos piensan y creen que somos una masa de bruto, que ellos nos controlan, que cada cinco años salimos y votamos por ellos mismos, para que sigan robando y que no va a pasar nada. Eso es lo que ellos creen. Pero todo en la vida tiene la gota que derrama el vaso. Y cuando eso pasa, todas esas cabezas que tú ves ahora gloriosas por ahí, harta de poder y de la plata del pueblo, caen y salen corriendo como ratas que son a buscar asilo, a salir del país, como Martinelli, para no enfrentarse al pueblo. Porque este pueblo es un pueblo digno, humilde, trabajador, que con su sudor hace riqueza para que ellos se la roben y se la apropien. Ayer, en hora de la tarde, la Procuradora General de la Nación ha dicho que la están intimidando, coaccionando los poderes. ¿Qué poderes? Los ricos, que a su vez tienen jueces comprados y magistrados, que a su vez tienen los medios de comunicación que usted no ve ninguno aquí, porque ellos mismos son los dueños y ellos nos van a prestar esos medios para que el pueblo escuche lo que estamos diciendo. ¿Sí? Para que el pueblo siga en la oscuridad y no sepa la verdad. Entonces, las investigaciones que se llevan adelante en el caso de Odebrecht, que no es el único caso de corrupción, los fiscales han pedido acumular los expedientes para que se puedan seguir investigando. Y ya hay noticia pública, gritada, que los jueces no van a permitir con sus fallos que se acumule. Ellos van a ordenar que no se acumule y se va a poner un término para que termine la investigación. ¿Qué significa? Que no se va a investigar todo. Esto en el caso de Odebrecht. En el caso de Riego de Donosí. Y en el caso de Finmecánica, que entendemos la ponente de los fallos, es la magistrada de apellido Rousseau. Ya hay fallos entre los magistrados que dicen que Mulino no hizo nada. ¿Qué dicen? Que Pipo Virgen no hizo nada. La plata se robó. Los tipos no están presos. Y ese fallo, lo que va a decir es, no hubo delito, quédense con los millones. Eso es lo que significa ese fallo. Eso. Eso significa ese fallo. Entonces después, Pipo Virgen y Molino salen en sus medios de comunicación a decir que eran víctimas de persecución, que los millones no se robaron, que se les persiguió políticamente, y bueno, los santos tontos a trabajar y pagar impuestos para que ellos sigan robando más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto que no. Y en el caso de Odebrecht, el tema es que no se va a seguir investigando. ¿Y sabe por qué no se va a seguir investigando? Porque, de nuevo, hay banqueros. Detrás de los banqueros están los dueños de los bancos, los dueños de apellidos, los Oriya, los Mota, los Bírsis, los mismos de siempre. Las grandes firmas de abogados están ahí. Todas, todas, todas comieron de ese pastel. ¿Sí? Los jerarcas de los partidos políticos, los que gobernaron y los que gobiernan. Y entonces, bueno, se repite la película de nuevo. Nadie regresa a La Plata, no pasó nada, hubo persecución política y que las bestias sigan trabajando para que ellos sigan robando. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué significa? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Alia Juana Peña o Rogelio Ramos, está en la calle porque los magistrados de la sala penal vendieron el fallo. Y ese no es un gamonal, ese es un delincuente común, pero lo pusieron en la calle porque él trabajó para un gamonal. Y así, una y otra cosa en esta putrefacta corte de magistrados y jueces que no hacen justicia. Así pasó con el SEMI, Martín Torrijos. Se robaron la plata del SEMI, a Fudiva quita la plata y después un tecnicismo. Es que no le quitaste el fuero a Martín Torrijos, entonces él queda libre. Se repartieron la plata y nada pasó. Porque aquí hay un lavado. Un lavado. Ese lavado es judicial. ¿Cómo? Sí, se llama lavado judicial. Como lavado de dinero, como tráfico humano, como lavado de activos. Así pasa aquí. Igualito. Igualito. Pasa aquí. Pasan con los fallos. Como ellos responden o venden los fallos. Entonces, hey, aquí hay que buscar el defecto del proceso. Para que don fulano de tal, que se robó lo que no era de él, que eso era del pueblo, ese señor tiene que quedar libre. Pero no solo libre, sino con los millones que se robó. ¿Qué representan esos millones para nosotros? Los pobres. Escuela. Educación. Salud. Vivienda. Progreso. Educación. Deporte. Transporte. Carretera. Agua potable. Pero no. Resulta ser que los señoritos de aquí, a cambio de plata, venden los fallos. No. Y después, ustedes ven que en televisión, radio y periódico salen los mismos de siempre hablar, que no pasó nada, que no se respetó el debido proceso, que hubo una persecución y se acabó la historia. Se invirtieron un millón o dos para comprar el fallo, se quedaron con cientos de millones y no pasó nada. ¿Podemos estar los ciudadanos de acuerdo con actos de esta naturaleza? No. Tenemos que soportar que esto ocurra una y otra vez. No. El pueblo no puede seguir siendo pisoteado, humillado, vilipendiado, escupido, arrastrado, por quienes le roban su plata y pueden comprar jueces, magistrados y toda clase de cosas. Con el propio dinero que se robaron y que le robaron al pueblo. Porque ni de eso gastan. No es de su bolsillo, es de lo que ya se robaron. Fíjense que los ladrones de cuello blanco no tienen que salir, jalar una cartera y salir corriendo. No, ellos se roban así, en grande. Transferencia entre bancos. La UAF no ve nada. Ellos son ciegos. Cuando movían 100 millones, 70 millones, mil millones, ellos no veían nada. Lo de la UAF. Usted va ahora a abrir una cuenta bancaria de ahorro y le pasa exactamente lo que le pasa al pobre cuando tiene que ir a visitar a alguien en la joya. Le revisan hasta la parte más oscura del cuerpo y usted no se ha robado nada. Pero los ricos, eso no tienen ni que ir al banco. Ellos son los dueños del banco. Mueve esto, manda esto, que entre esto. Empresas ochor. ¿Con la plata de quién? Con la plata del pueblo. Con la plata del hombre que trabaja. El obrero de la construcción. Una de sus mayores quejas es el pago impuesto sobre la renta que le descuentan de su salario. Entonces nosotros estamos de acuerdo que nos descuenten ese impuesto para que después estos berracos se la roben. Por favor. Si el impuesto está descontado lo que esperamos es que eso revierta en salud, educación, vivienda, trabajo, salario, digno. No para que ellos se lo roben y para que después los magistrados aquí, muertos de la risa, estén fallos diciendo que no pasó nada. Entonces yo quiero decirles, compañeros, que nos han obligado, después de haber recibido esta información, nos han obligado a salir exactamente de donde estábamos que íbamos a entregar la Convención Colectiva a los empresarios a venir aquí en una protesta a los dirigentes para hacer sentir nuestra posición. Pero que no se equivoquen, esto apenas es la dura, la dura y pequeña cantidad de dirigentes que representamos miles. Pues nosotros cuando salimos somos miles en la calle. Fíjense, la información que se maneja es que Mulí no tiene el fallo, pero el fallo no tiene la firma de todos los magistrados, pero ya él lo tiene. Sí, porque así se maneja esto. Ya él tiene el fallo. Entonces él sale en la televisión, ¡Quiero mi fallo! ¿Quién así no sale pidiendo fallo? Si ya él sabe que ya él tiene amarrado, que él va a salir libre, que no tiene que regresar millones y que es más, lo ofendieron, así que él puede demandar ahora, él puede demandar a los fiscales como puede demandar el Estado, para que lo indemnice. Es decir que además, si él gana una demanda de esa, más plata de la nuestra, tiene que entregársele al pobrecito, porque Finmecánica no robó, no hizo y no deshizo. Y hoy, la empresa Finmecánica reconoció que Sirio Coima y por eso, entregó al Estado Panameño un helicóptero ambulancia. Sí, ya la empresa reconoció, es cierto que di la plata. Y para poder tratar de lavar su cara, tuvo que indemnizar al Estado entregándole un helicóptero ambulancia. Y entonces entregaron, el que lo entregó dice, sí lo entregue, pero aquí la corte, la magistrada ruso y compañía, resulta ser que ellos no vieron eso. Ellos no saben de eso, ellos no entienden eso, ellos son brutos para ver eso. Y entonces, libertad al pobre individuo perseguido políticamente. Esta podredumbre, no es solo aquí, esto también es ahí, en la Asamblea de Diputados. Igualito. Esto no juzgan diputados, diputados no lo juzgan a ellos. Sí, son socios. Cierto, son socios. Pero esto también no se queda ahí, en el Palacio de la Garza, también pasa lo mismo. Y resulta ser, que los que trabajamos, tenemos que seguir pagando el impuesto, para que los señoritos dueños del país, se los sigan robando. Porque ellos son los hombres de bien, son los prohombres, son los señorotes. Entonces ellos tienen que robarnos lo que nosotros sudamos trabajando. Entonces eso es inaceptable. Lo mínimo, que debía haber hecho, este órgano del Estado, es hacer justicia. Recuperar la plata del pueblo, meter presos a los corruptos, que es lo mínimo que puede aceptar el pueblo panameño. El pueblo no puede aceptar, que los que robaron, no robaron, que los millones se perdieron, y que no pasó nada. El pueblo no puede aceptar eso. Y no podemos, permitir que eso ocurra. Pero esta no es la responsabilidad, solo de los trabajadores de la construcción, esta es la responsabilidad de este pueblo. Y tenemos que levantar conciencia en el pueblo. Pidiendo la renuncia, de los magistrados corruptos, de los jueces corruptos, si hay fiscales corruptos, empresarios, banqueros, y ladrones, tienen que ir a la cárcel, y tienen que regresar la plata que se robaron de nosotros, de nuestro pueblo. Eso es lo mínimo que aceptamos. Así que, por eso estamos aquí. Porque lo que está ocurriendo, nos lo frentean en la cara sin asco, descaradamente, para que nadie diga nada. Para que lo veamos, y bueno, sí, está bien, no pasó nada. Gracias por robarnos. Perdón, señor, nos equivocamos. De ninguna manera, de ninguna manera, podemos aceptar algo como eso. Y como dije, esta no es la primera vez que venimos a este órgano a reclamar justicia, justicia negada, justicia negada, hasta hoy negada, por la corrupción que era ahí, de jueces y magistrados. Esa es la verdad de Panamá. ¿Cómo la vamos a cambiar? Ya le hemos propuesto al pueblo la constituyente originaria. Y este no es un problema de los sabiondos, de los doctores de derechos, de los encumbrados, que nos van a redactar las nuevas leyes. Eso no se trata de eso. Se trata de un pacto social donde el pueblo autoconvoca esa asamblea, asume los tres poderes de Estado, redacta la constitución, las nuevas leyes, y reclama justicia de todo eso que nos han robado. De eso se trata. Y hacia allá hay que seguir apuntando. Y todos los esfuerzos nuestros tienen que ir hacia allá. Porque cuando escuchamos la leguleyada de los encumbrados, es que la constitución no permite eso. No hay constitución por encima del poder soberano. ¿Saben cuál es el poder soberano? El pueblo. No hay institucionalidad por encima del poder soberano. Porque el poder soberano es el pueblo. Después que los encumbrados y doctorados vayan a discutir conceptos. Pero es hora que haya justicia verdadera para el pueblo. Justicia verdadera para el pobre. Que la plata que se robaron la regrese. Que vayan a la cárcel en igualdad de condiciones que va el pobre. En igualdad de condiciones. Al pobre lo tienen 50 en una celda. 50 en una celda. Donde solo eran 4 lo que deberían estar. Máximo 8. Pero ahí hay 50. A esto. Un penjao. Camaquinsay. Teléfono. Televisor. Visita 24 horas. Las mujeres esas encumbradas no le van a poner suéter morado como le ponen a los que van a ver ahí. Y los que van a la olla le ponen suéter amarillo. Eso no entran así. Eso entran con escoltas. Entran con escoltas. Pase por aquí señora. Como no señor. Venga. Aquí está el señor. Porque son unos sirvientes de la corrupción. Del robo. De la injusticia. Del irrespeto al pueblo panameño. Y ahora pretenden que no pasó nada. Señores. Yo creo que esto es... Esto... Llegó la gota que derramó el vaso. Esa es la verdad. Esto... Hay que ponerle un alto. Y la única forma de hacerlo es a través del poder soberano del pueblo en las calles. Miren. Ellos se llaman el poder. Son nueve magistrados de la corte. ¿Cuándo están? Son 71 diputados. El presidente y el vicepresidente y el grupo de ministros. Cuando usted hace una suma de esos señores todos, hombres y mujeres. No son más de 200. Y esos son el poder por encima del pueblo. Eso no puede ser el poder por encima del pueblo para seguirnos robando. Ellos tienen que respetarnos. Se le eligió para gobernarnos. No para robarnos. Y menos para que haya impunidad de los robos que se han dado. Entonces nosotros tenemos obligadamente que defendernos. Y es en la calle donde los pueblos liberan esa posibilidad real. No en otro lado. No en una discusión de un cuartito. No, no, no. Es en la calle. Cuando el pueblo mueve las calles. Cuando el pueblo está en la calle. Se hace sentir. Es cuando todos estos sinvergüenza empiezan a buscar la cloaca de donde nunca debieron haber salido. Los ricos de cuello blanco tienen que ir a la cárcel y regresar los millones que se robaron. Eso es lo mínimo que nosotros podemos aceptar en el marco de este problema. Como mínimo. Entonces no puede ser que estos individuos pretendan que no pasó nada. Robaron. Gracias. Perdón, señor. Lo investigaron, sí. Para que vean que hay democracia y justicia te investigaron. Pero, hey. No pasó nada. Vete pa' tu casa. Conserva los millones. Y si quieres, demándanos. Pa' fallar. Pa' decir, oye, te ofendieron. El Estado tiene que indemnizar, no sé, con algunos miles de millones más a los señoritos que sufrieron el escarnio público. Hey, esto no puede ser, señores. Francamente, esto es inaceptable. Esto es inaceptable, compañeros y compañeras. Sin lucha. Sin lucha. Así que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Y esperamos que el pueblo se sume a esta pelea. Porque esto no puede quedar así. Nosotros no nos podemos conformar con lo que está pasando aquí. No nos podemos conformar que esos fallos corruptos suelten a los corruptos, suelten la plata. Hey, estoy, hey. El más ignorante de todas las personas tendría la capacidad de razonar frente a una cosa como nuestra. O sea, esto no puede ser. Así que, señores magistrados, señora Rousseau, y compañía, sepan claramente que este pueblo va a actuar porque aquí la justicia tiene que imperar. La plata tienen que regresar y a la joya deben parar. Así de sencillo. No queremos más nada que se cumplan las leyes y que en verdad haya justicia para los pobres. Así que, compañeros y compañeras, alerta. Mañana de la dirección del Suntra deben salir acciones y debemos agitarnos en las calles junto a nuestros compañeros y esperamos que junto al pueblo para enfrentar este problema de harta corrupción que desborda los intereses del pueblo, los intereses del Estado panameño y los intereses de la mayoría. Muchas gracias. ¡Sin lucha! Frenadeso Noticias.